Hola, ¿quién habla? ¿Ah? ¿Mauro sos vos? Ay boluda, si es Mauro, háblalo vos No, no boluda, vos te metiste con el vos, háblalo Dale, toma el celular, háblalo vos No, 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 no lo quiero yo Boluda, te está hablando Mauro Ya sé que es Mauro, boluda, háblalo vos la poncha No ese Mauro, no, el otro ¿Quién? ¿Hola? ¡Apaga el celular! Ay, boluda, ¿por qué me llaman todos? No sé, porque sos re p*** Tiene mucha razón, Mauro, apaga el celular mejor No, boluda, hacete cargo de tu putería ahora Bueno, sí, pero déjame descansar mejor, hoy es martes Gracias No, toma, agarra el celular Como dos adictos a la misma droga Boluda, te drogas No, no, nada que ver Sí, boluda No, 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 no digo que está bien, eso no está bien Cortale, boluda No, le voy a contar a tu mamá ahora No, boluda, no te salpes porque mirá que yo le cuento a tu mamá Que vos te enamoraste de un ateo Excuse me No, por favor, boluda, me matan No, boluda, mirá quién te está llamando Pero la recump... Para el cumpleaños me hablan tantos Es Ivo Ivo Alfredo Tomás A ese nombre lo sacaron de la Biblia, boluda Es Kea, enferma Ah, soy Kea, bro Pasame, pasame ¿Y qué hago con Duki? Derivalo al número de mi novio ¿Cuál de todos? Ay, no sé, boluda, cualquiera Ahí está, listo, toma Hola, ¿quién habla? Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo ¿Qué? ¿Quién te crees que sos? ¿Qué que me creo que soy? Eh, sí, eso pregunté Ah, si son de Open English no me interesa, gracias Me siento como un rockstar ¿Duki sos vos? Hace poco conocí a tu novia Ah, ¿sabés quién es mi novia? No, no me investigaste el nombre de mi perra también Lola, 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 lola Ah, bueno, sí, sí, no más Sí sabe el nombre de mi perra Yo no sabía que era tu novia ¿Y qué, qué tiene que ver? ¿Qué, qué hablas? ¿Qué pasa con mi novia? Parecía no importarle ser tu novia Eh, me tengo que ir Terminé cogiéndome a tu ay, ay, ay Yeah, nigga, I'm still a f*** Chivo, carnero ¿Qué, qué, qué viene la c***? Hola, papi, ¿qué necesitas? Decime que estoy apurada ¿Qué? ¿Que si quiero ir a Temayken? Eso es un zoológico, ¿no, boluda? No, 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 no quiero ir a ningún zoológico Te maiken nada Ah, vete, my girl Eh, cue me, I'm not Entender un surete, el English No, 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 no soy ninguna loca Bueno, puede ser Tengo hambre Eso no significa que soy una loca No te deshubiques porque me voy Eh, bueno, mi amor Ya me voy Tuve más llamados que lances este día Así que muchas gracias Ay, basta No, no puedes decir otra cosa ¿Qué estás haciendo de tu vida ahora? Ay, mira vos, qué lindo Ay, boluda, no me voy a dejar de acordar que me voy a morir Bueno, tengo mis rollos Son siete, pero Ay, no me voy a dejar de acordar Bien, pego Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora? Ay, basta, boluda Habla vos con él, yo ya estoy harta Toma Ay, hola No, no le hagas caso Se hace la difícil, pero es bien puta de naturaleza ¿Qué decir, recu... Ay, boluda, qué mala que sos Es que no sé ni qué significa give for No sé qué es eso Igual no tanto como Nicolás, hijo de mi puta Mira, pregúntale qué está haciendo Eh, Mauro, ¿qué andas haciendo? Toma pastillas como un rockstar Ahora pregúntale qué pastillas tomó Eh, ¿cuál tomaste? Ni yo sé que tomé, tomé Y ahora pregúntale cómo se siente por hacer eso Eh, ¿cómo te sentís? Yo me siento como un rockstar No, pero o sea, ¿qué efecto le hace la pastilla? Pregúntale Ah, eh, ¿qué efecto te hace la pastilla? Caliente, y este frío Se tomó un aire acondicionado, boluda ¿Qué tiene de bien eso? A ver, Mauro, ¿qué más tenés para decirme? ¿No querés matar a mi perro también? Lo que te va a quedar bien es el lazo de largo, por mentiroso Uy, sí, no sabes eso Ay, Mauro, ¿qué más querés? Ay, boludo, yo quiero adelgazar, pero amo la comida Sí, eso sí está bien Sí, eso sí está bien